Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes que nos sintonizan y hoy comienzo con una pequeña frase reflexiva de Paulo Coelho, que hace referencia al valor que estamos promoviendo en este mes, que es el de la lealtad. Y él nos dice que no hay peor cosa que aquellos que confunden la lealtad con la aceptación de todos los errores. Hoy está con nosotros la psicóloga María de la Luz Pérez, con una temática que yo creo que a todos nos compete, o por lo menos a la mayoría. Y este tema es ¿Por qué se nos dificulta tanto aceptar los errores? Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Voy a hoy a platicar con ustedes sobre el tema de por qué es difícil aceptar nuestros errores. Este tema, bueno, yo creo que nos compete a todos, a todos. En más de alguna ocasión nos ha costado trabajo aceptar. Me equivoqué, la regué, hice algo que no debía haber hecho. Y bueno, ¿qué hace que sea difícil aceptarlo? Una de las principales razones o las principales causas que se nos complica o por lo que se nos hace difícil aceptar nuestros errores es nuestro ego. Nuestro ego es esta parte de nosotros mismos que quiere ser perfecto, que quiere pues dar una imagen adecuada, aceptable de quienes somos hacia los demás. Y al equivocarnos pues estamos de alguna manera afectando ese ego que dice no, 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 no nos podemos equivocar, ¿cómo crees? Y entonces a veces consciente, a veces no tan consciente, podemos poner una venda sobre nuestros ojos y decir no me equivoqué, decir no fue tan grave o no fue tanto lo que me equivoqué. Estás exagerando. También es importante decir que nos equivocamos y que a veces también nos cuesta trabajo reconocerlo porque también tenemos miedo al no ser aceptados. Por esto mismo esta idea de que debemos de ser buenas personas siempre, que nunca nos debemos de equivocar, que las personas no nos van a aceptar si nos equivocamos nos da temor. Y entonces también nos engañamos, usamos el autoengaño para decir no, 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 no hice nada, no pasó nada, realmente no me equivoqué. Bueno, es que lo que quise decir fue esto, no es que te haya querido ofender. Nos cuesta mucho trabajo aceptar nuestros errores también por el miedo a no ser aceptados. También es cierto que de alguna manera los medios de comunicación influyen en esta percepción de perfección porque nos venden una idea de que tenemos que tener las relaciones perfectas, la sonrisa perfecta y bueno, la realidad no es esa, ¿verdad? La realidad es que la perfección realmente está en la imperfección, ¿no? Todos cometemos errores, todos nos podemos equivocar. Y bueno, yo quiero hoy compartir con ustedes algunos de los beneficios que podríamos tener al reconocer esos errores que todos cometemos. Uno de ellos, el primero que mencionaría es que cuando yo me equivoco puedo prevenir el no equivocarme otra vez en eso mismo, ¿no? Si yo reconozco que me equivoqué y me fijo en que me equivoqué, seguramente la próxima vez que haga algo pondré cuidado, pondré atención y no me equivocaré nuevamente, al menos no en ese error. Tal vez cometa otros, pero bueno, ya aprendí algo, ¿no? También el equivocarnos y aceptar esos errores también nos permite innovar, ¿no? Nos estimulamos la creatividad. Al yo equivocarme, ya sea en una cuestión personal, ya sea en una cuestión de trabajo, también me va a permitir, ¿no? Pensar en qué otras formas, de qué otra manera puedo hacerle para resolver la situación, para que tenga yo un mejor resultado. Entonces, también nos favorece en la creatividad, en reconocer nuestros errores. También otro beneficio buenísimo y bueno, los que lo han experimentado seguro no me lo defutarán, que también en las relaciones humanas, ¿no? Si yo reconozco mis errores, mis errores, perdón, en las relaciones humanas, seguramente también eso va a abonar a la relación. Cuando yo me aferro a un error y no quiero aceptarlo y digo que las cosas son así y así son y no pueden ser de otro color, estamos evitando una comunicación de ambos lados y tampoco no le estamos evitando al otro que acepte, ¿no? Entonces podemos caer en un círculo vicioso donde ni yo acepto ni el otro acepta. Cuando yo doy ese primer paso y acepto que me equivoqué y reconozco ese error y digo, bueno, pues sí, la regué disculpas o qué podemos hacer para hacerlo diferente. También es una invitación para el otro para que él también a su vez haga una conciencia y también haya una reflexión sobre sus propios errores, ¿no? Entonces también el reconocer los errores nos favorece a tener mejores relaciones, ¿no? El tener mejores relaciones. Y una última cosa es que también el reconocer nuestros errores nos va a permitir evitar errores más graves o más fuertes, ¿no? A veces cuando cometemos un error y lo pasamos desapercibido, lo ignoramos, la vida nos va a seguir enfrentando, nos va a seguir presentando, nos va a seguir dando oportunidades de situaciones y si no aprendemos de esos errores, los siguientes errores seguramente serán mucho más graves, mucho más complejos, mucho más difíciles para nosotros y tal vez para los que nos rodean. Entonces, pues la recomendación, amigos, es, pues vamos haciendo una reflexión personal, es de valientes reconocer nuestros errores. Hay muchísimos testimonios, muchísimas frases célebres de científicos, filósofos, confucio, empresarios, que nos hablan de que en aceptar los errores los requerimos para poder hacer cambios, para poder innovar, que es de más ser humano, es de trascendencia aquel que reconoce sus errores y busca cambiarlos. Pues esa es la invitación que yo les hago, a que cada quien revise lo que hace y que no hay problema, que nos equivoquemos. Lo importante es que aprendamos de esos errores. Bien, pues agradezco a Lucy por su colaboración y no queda más que despedirme. Que Dios les bendiga.